Solicitan propietarios de parques naturales de la zona a los inversionistas y constructores del tren Maya que no escatimen ni recursos ni tecnologías. En la construcción de este proyecto que debe ser hecho a un buen nivel, como los mejores del mundo, traería progreso y no retroceso, porque cuidaría de los ríos subterráneos y también de la fauna de la zona. Explicó el director general de una de las reservas naturales cercanas a Playa del Carmen, Otto Von Bertrap. Si lo hacen bien, no. Si lo hacen bien, no, definitivamente. ¿Qué significa hacerlo bien? ¿Cuáles son las prioridades? Hacerlo bien, yo creo que los puntos críticos y específicos, uno son los ríos subterráneos, como dije, por donde va a pasar el tren tienen que identificar dónde hay ríos subterráneos para tomar precauciones y otra dónde son los puntos principales de paso de fauna para tomar precauciones. El otro día una persona me mencionaba, por ejemplo, que ya hay, en todo el mundo hay trenes ya de muy buen nivel y ya han tomado precauciones, o sea, hay pasos de fauna, hay hasta, los trenes emiten luces para evitar que las aves, por ejemplo, se crucen en el camino. Entonces, todas esas tecnologías que ya existen las tiene que adoptar el Tren Maya para mantener la ecología. Esa sería la exigencia, la preocupación y aparte la exigencia. Exactamente, que tomen todas las, que se le inviertan, que no vaya a ser un tren de mediana inversión, tiene que ser un tren que no escatimen. Entrevistado momentos anteriores al informe de labores que anualmente rinde, esta empresa dedicada al cuidado de la reserva natural de esta parte del territorio, Otto Bombertrap, añadió que han abierto puertas para que la fauna silvestre que se encuentre atrapada en la zona urbana de Playa del Carmen pueda ser internada en este parque temático y con ello mantener el equilibrio natural. Yaguar Wildlife Center, que Yaguar Wildlife empezó porque en esta zona donde estamos empezamos a detectar que había jaguar, pusimos cámaras de estos consensores y sí, vimos que había jaguar, puma, ocelote, margay, entonces un grupo de guías de Río Secreto empezó a dedicarse cada día y cada noche a verificar si pasaba el jaguar, si no, y empezamos a ver que había todas las especies de fauna de la zona, ¿no? Entonces se organizaron en una organización que se llama Yaguar Wildlife y se dedican al monitoreo de especies y también hicieron una alianza con veterinarios, entonces también cuando hay en el municipio algún mapache, cualquier fauna silvestre que se ha quedado atrapada en la ciudad, se rehabilita con los veterinarios y se libera en esta zona. Entonces esta zona se está convirtiendo, es lo que queremos, es una reserva natural. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.